Bueno, pues continuamos con la tarde de ponencias, de charlas, impresionante. En este caso Iván Espósito, la verdad que es un verdadero honor y placer poder presentar a este profesional. Una persona que comenzó como técnico de sistemas y que desde hace años ejerce como responsable de atención al cliente de Dina Hosting. Dina Hosting, uno de los patrocinadores que ayudan a este evento. Y participa en eventos orientados a la comunidad web, donde aporta su granito de arena como ponente y orientador para futuros profesionales de sector. Su ponencia, Optimización web, lo que la VPO te impide ver. Os recuerdo las preguntas, por favor, al final de la ponencia. Disfrutar con Iván. Iván, amigo mío. Muy buenas. Hemos venido a verte. Pásatelo muy bien. Muchas gracias. Y nada, te dejo a ti. Un abrazo. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos al lío entonces. Vamos a empezar esta pequeña charla sobre optimización y, sobre todo, sacarnos un poquito de encima el mito de que la WPO, aunque importante, lo es todo en este campo. Voy a representarme un poquito, aunque Jaime ya lo acaba de hacer. Me llamo Iván, soy responsable de atención al cliente en Dina Hosting y también soy formador normalmente para profesionales de marketing y también un poquito para futuros profesionales del sector de las empresas. Antes de empezar, a mí me gusta hacer siempre un pequeño disclaimer de qué va a contener y qué no va a contener una charla. En el título, en el subtítulo, hablamos de WPO. Así que lo normal es decir, esto va a tener al menos una parte importante de WPO. No, lo siento mucho. Esto no va a tener WPO. De hecho, no va a tener siquiera una parte técnica. No es una charla técnica. Ahora diréis, pero bueno, entonces vas a hablar de algo que, bueno, pues sí. Esta charla vamos a hablar un poquito de concienciación, de cambiar la perspectiva, de cambiar el chip y de aprender a ver un poquito los proyectos en conjunto. No solo centrándonos en la parte técnica que nos gusta, que mola, pero que no lo es todo, ¿no? Así que vamos a lío. Vamos a empezar por lo básico. Lo básico es que si hablamos de optimización y de experiencia de usuario, que ahora vamos a ver que está vinculado, pues empecemos diciendo qué es esto de la optimización, ¿no? Bueno, pues la optimización es una serie de prácticas, una serie de tareas, de desarrollos, de procesos que están encaminados a mejorar de forma continuo la experiencia de usuario. Lo que nos lleva, obviamente, a enterarnos de qué es eso de la experiencia de usuario que queremos mejorar. Bueno, pues dice la ISO, en sus definiciones tan formales, que esto de la experiencia de usuario es la percepción y respuesta de una persona como resultado del uso de un producto, sistema o servicio. Está clarísimo. Muy claro. Vale. Como la definición, por si no dice gran cosa, vamos a empezar a ponerla en contexto diciendo que no es experiencia de usuario o, más bien, que es experiencia de usuario pero de la mala. Vale. Nos vamos a poner ejemplos de cosas que, por desgracia, en nuestra rutina de navegación diaria o semanal, vamos viendo cuando entramos en blogs, en e-commerce y demás. Ejemplo número uno de lo que es una mala experiencia de usuario. Una navegación confusa. Vamos a poner el ejemplo típico de que entramos a una web. Una web con un catálogo con miles de productos y no sabemos qué encontrar o cómo encontrar lo que buscamos. Decimos, ¿dónde está el navegador? ¿Dónde puedo ver la jerarquía de productos? ¿Dónde puedo consultar mis pedidos o mis facturas anteriores? ¿Los teléfonos de contacto o mail de la empresa? ¿Dónde narices están? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una mala experiencia de usuario, por lo menos en un punto. Otro mal ejemplo u otro de las carencias de las que se suele pecar en este aspecto. Un proceso de compra complejo. Cuando tenemos que meter los datos de envío o de facturación una vez y otra y otra. O lo típico de que te dicen ¿quieres contratar ahora un producto adicional? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Súper, súper pesado. Un ejemplo típico, las páginas de las aerolíneas. O cuando no vemos correctamente desglosados los gastos de envío, los impuestos. Otro ejemplo más de lo que es una mala experiencia de usuario, de lo que nos deja con un mal sabor de boca. Otra carencia más. Que no tengamos un beneficio del producto que pretendemos adquirir bien explicado. Por ejemplo, vamos a comprar ropa. No vemos un cuadro de tallas que nos digan, oye, pues la L tiene tantos centímetros en el pecho, tantos en la cintura. O cuando vemos una promo que no nos queda claro, si esta promo es para siempre, solo para el alta, para nuevos clientes, o los famosos asteriscos que nos llevan a la letra pequeña. Normalmente tan puñetera, ¿no? Algo más que nos perjudica en todo el tema de navegación. Por último, y ya como un poco pauta final o ejemplo de lo que no es una buena experiencia de usuario. Que la página sea lenta, lenta. Nos desesperamos, nos aburrimos. Acabamos teniendo la percepción de que la empresa donde intentamos comprar es igual de lenta que la página, ¿no? Bueno, entonces, ahora que tenemos unos cuantos ejemplos de lo que es una mala experiencia de usuario, la experiencia de usuario buena, buena, ¿qué busca? Bueno, pues busca estos seis principios. Que la página sea accesible, usable, clara, que implique que el cliente se familiarice con ella y con la marca, que haga que la marca sea creíble para el cliente, para el usuario y que le aporte relevancia, que le aporte valor, ¿no? Así que sobre estos conceptos vamos a volver durante toda la presentación una vez y otra a ver cómo podemos mejorar la optimización, por tanto, mejorar la experiencia de usuario y por tanto incidir en cada uno de estos aspectos que tenemos aquí. Antes de seguir, lo normal es que nos surja una duda. ¿Me estás diciendo entonces que la experiencia de usuario con toda esta pila de conceptos que tenemos que reforzar no es lo mismo que WPO? Pues no, no, no lo es. La optimización, cuando hablamos de optimización, como un término general, estamos hablando de muchos conceptos, en concreto de estos seis, aunque bueno, hay más clasificaciones, pero bueno, por tener una clasificación estos seis aspectos es importante cuidarlos. Mientras que la WPO, aunque también muy importante, es una pequeña parcela dentro de todo lo que tiene que ver con la optimización y, por tanto, con la experiencia de usuario. Así que, amigos míos, siento ser yo el que casi acabe la tarde dando una decepción, pero sí hemos sido completamente engañados. Bueno, sabemos que es la optimización el que beneficia de la experiencia de usuario, pero cabe ahora preguntarse para qué vale esto, ¿no? Bueno, pues esto vale al final para lo que vale casi todo en este mundo, por desgracia, que es para una cuestión económica. Una cuestión económica que se mejora dependiendo del proyecto, incrementando tráfico, reteniendo clientes, haciendo que los clientes pasen más tiempo en nuestra web o que no se vayan sin interactuar con nosotros, estableciendo una afinidad con la marca, captándolos comercialmente y, al final, como casi siempre, vendiendo más. Ya veis que aquí no se da nunca puntada sin hilo. ¿Vale? Vale. Definición, objetivos, qué no es, qué sí es. Cabe preguntarse, vale, genial, ¿cómo optimizamos? Pues, para optimizar, tenemos que tocar una serie de campos. Existen muchísimas clasificaciones, unas más claras, otras más confusas. Esta no es la única, pero sí que es bastante sencilla. Podemos mejorar la optimización de nuestra web tocando tres campos. El primero va a ser lo que tiene que ver con la infraestructura. Servidor, dominio, hosting, software utilizado, ahora lo vemos. Un segundo campo, muy importante, sería el diseño y los contenidos. Realmente la parte de copy y de redacción. Y, por último, ahora sí, la parte de optimización técnica. Así que, con estos tres conceptos en mente, o estas tres grandes áreas en mente, vamos adelante. No nos vamos a parar mucho en cada una, porque cada una daría para varias charlas y hablar de optimización para varias work camps. Pero sí que vamos a tocarlas un poquito por encima, ¿vale? Primer campo, infraestructura y software. ¿Qué vamos a tocar en infraestructura y software? Bueno, pues, tres cosas que nos van a sonar a todos. El dominio, el hosting, bueno, hosting, hosting, infraestructura web en general, no tiene por qué ser un hosting compartido, puede ser mucho más grande. Y, por último, el software que vamos a emplear en nuestro proyecto web. El dominio, pautas muy básicas, las de siempre. Que sea corto, que no sean subdominios, que sea un nombre que se pueda recortar, recordar con facilidad, vinculado a nuestra actividad, que coincida con nuestra marca, tener varios teledes, varias terminaciones. Podéis decir, muy bien, genial, estupendo, pautas generales de aleación de un dominio. Las hemos visto quizás un montón de veces. Pero un dominio, ¿qué optimiza? Bueno, pues un dominio sí que optimiza. De entrada, optimiza un par de aspectos de la experiencia de usuario, como son, la familiaridad, porque un nombre, sea más fácil, más difícil, más corto, que tenga más gancho, hace que no sea más familiar una marca. Y la credibilidad, porque ese mismo nombre va atado a una reputación de marca. Ya veis que aquí vamos a ir por una línea de que todo influye, ¿vale? Segundo aspecto en la parte de lo que se elige antes de echar a rodar el proyecto. El alojamiento web, lo de siempre, pautas tipiquísimas, islas del hardware que empleamos, qué tamaño de infraestructura y topología, qué software vamos a utilizar, en qué versiones vamos a utilizarlos, si tenemos sistemas de optimización de rendimiento, como un sistema de caché, de compresión, CDN, etcétera, etcétera. Esta parte sí que ya está muy vinculada a la parte de WPO, así que estamos metidos en un campo muy técnico. ¿En qué nos va a beneficiar en cuanto a experiencia de usuario? Bueno, por motivos obvios. Usabilidad. Usabilidad sobre todo, no hablando tanto de la persona que está al otro lado de la pantalla, sino en que se pueda navegar en todos los dispositivos, sistemas, software, capacidad de red y demás, ¿vale? Pero obviamente es un tema técnico y que va a tener un impacto directo en lo que es agilidad. Último puntillo en lo que tiene que ver con, las elecciones previas al proyecto o echarlo a Andara o implementarlo. La elección de un software. La elección de un software, aunque obviamente aquí sí que os voy a recomendar WordPress como un fanático más, ¿no? De los que estamos en este evento. Hay que sopesarla siempre. Hay que mirar para qué lo queremos, si tiene capacidad de crecer, de ser flexible, de aprender a utilizarlo, si tiene un soporte, si está sostenido. Por ejemplo, a mí WordPress obviamente me encanta, pero quizás para una landing con una pequeña página en HTML5, vaya que chuto, sin preocuparme por actualizaciones, ni prácticamente por posibilidad de hackeo. ¿En qué tiene impacto el software? Bueno, el software tiene impacto en dos temas fundamentales. Nuevamente, en la usabilidad, igual que el tema del hosting, no nos olvidemos de que estamos hablando de un tema técnico, y también en accesibilidad. Dependiendo de la plataforma en la que nos basemos, pues tendremos capacidad de responder mejor a unos determinados dispositivos, de implementar medidas de contraste, de etiquetado, que pueden hacer que lleguemos a todos los usuarios, todos los usuarios de dispositivos. Bueno, primera área, la de el antes de la web completa. Cosas típicas, pero que ya veis que todo pesa. Vamos con el segundo cachito. El cachito de lo que hay dentro de la web, y cómo está organizada, pintada, distribuida. El diseño y el copy. En esta WordCamp, yo no soy un experto en diseño, ni en esta WordCamp ni ninguna. Hay muy buenos profesionales, algunos ya han intervenido, otros intervendrán. Así que, pautas típicas de diseño, la de siempre, que sea un diseño simple, que sea fácil de navegar, hay que escoger tipologías y paletas de colores que atraigan, que sean fácilmente utilizables, que se tengan afinidad con nuestra marca. Bueno, no os voy a decir pautas que otros muchos profesionales os podrán comentar muchísimo mejor que yo. Lo que yo sí sé, y casi cualquier usuario puede saber, es que una web como esta, o esta, o esta, por mucho que corra, no está bien diseñada y da una experiencia de usuario mala, directamente mala. Entonces, volvemos otra vez a nuestra diapo recurrente sobre la experiencia de usuario. ¿En qué impacta el diseño? Amigos, el diseño impacta muchísimo, en muchísimos aspectos. Impacta en que la web sea fácilmente utilizable en todos los dispositivos y por todos los usuarios, independientemente de su condición. Impacta obviamente en el tema de la usabilidad y la claridad. Una web bien distribuida será muy fácilmente utilizable por el cliente, por el usuario. Una que sea más embarullada, como estos ejemplos absurdos que os acabo de poner, obviamente no. Además, además de estos aspectos que ya son de uso y técnicos, tiene un impacto fortísimo en lo que tiene que ver con marca. Que una web tenga un diseño cuidado, que una web tenga un diseño pulido hasta el último detalle y mimado, hace que la marca que hay detrás de esa web le sea familiar al usuario, se acostumbre rápido a ella y además que le proporcionen muchísima credibilidad. Esta gente se ha currado su web, por lo tanto, su curro diario en la empresa, su trabajo, su tarea, su producto también debe ser igual de cuidado. Ya veis, el diseño no soy un experto, pero no hace falta serlo para decir que tiene un impacto fortísimo. ¿Qué nos queda también en el tema de contenido, en lo que hay dentro de la web? Obviamente, el copy, la redacción. Nuevamente, hay en este evento ponentes que son unos auténticos cracks en esta práctica, en esta labor. Simplemente recordarla. El copywriting es una serie de pautas, de redacción destinadas a promover una intención de venta, una impulsividad o una convicción, una persuasión en el usuario. Nuevamente, tiene también los principios por los que se rige, como que seamos concisos en los textos, que seamos claros, que sepamos para quién estamos hablando, que lo enfoquemos también un poquito al SEO, hay que estar a todo, ¿no? Que guiemos al usuario con call to actions. Bueno, una serie de pautas que los expertos podrán recordar muchísimo mejor que yo, pero que nuevamente tienen un impacto en la experiencia de usuario, en la experiencia del cliente. ¿En qué? En la usabilidad. Un texto elegible, unas indicaciones claras, unas indicaciones corrientes en el proceso de navegación, al cliente le pondrán mucho más fácil que se quede con nosotros, que finalice una compra o que se haga nuestro afiliado, por poner ejemplos. Además, obviamente, cuando estamos hablando de un tema de comunicación, vamos a inculcar en el cliente una familiaridad con nuestra marca por la forma de hablar, por la forma de expresarnos, porque somos más cercanos, porque somos más profesionales y una credibilidad, porque el mensaje, obviamente, va a calar en el usuario. Si se lo transmitimos mal, no vamos a acabar de convencer. Si se lo transmitimos bien, si somos buenos, pues ahí tenemos una baza muy importante ganada. Por último, el copy tiene muchísimo peso en la relevancia. Cuando hablamos de relevancia, estamos hablando de que los contenidos, el valor que proporcionamos al cliente, sea exactamente lo que busca, sin pasarnos de pesados, sin quedarnos demasiado escuetos, y darle exactamente lo que quiere, en la parte de la web que quiere, y con la extensión que quiere. Muy, muy importante. Punto 1, infraestructura. Punto 2, lo que se pinta, por decirlo mal, más o menos presentados. Punto 3, vale, ahora sí que ya nos toca un poquito. Optimización. Optimización de rendimiento. ¿Qué es la WPO, digamos que un poquito más formalmente? Bueno, de nuevo estamos hablando de un conjunto de prácticas, un conjunto de acciones, un conjunto de tareas, que están destinadas a que nuestra web se mueva de una forma más ágil, con un tiempo de respuesta más corto, que corra, que corra, simplemente, vale. Nuevamente, 4 pautas, por tocar el tema por encima, porque ya veis que aquí vamos de un campo extenso, tras otro campo extenso. Las típicas, empezar por tener un alojamiento que dé unas características de hardware y software adecuadas, ya lo tocamos un poquito cuando hablamos de qué elegir antes del proyecto, quedarnos con una visión un poco minimalista, o dentro de lo que se pueda, al construir nuestra web, que tengamos un software actualizado, un mantenimiento constante, cuidar mucho el peso de los elementos, especialmente las imágenes, que ya sabéis que pesan bastante. Luego, otro tipo de medidas como sistemas de caché nativo, sistemas de compresión, minificación, minify, minificación es un término un poco así vago, y otros, como por ejemplo, CDN, etcétera, etcétera. Nuevamente, estamos hablando de pautas generales, y por cumplir un poquillo con lo de hablar de WPO, más detalles. Nuevamente, gente muy buena en esta WordCamp. Por ejemplo, todavía habéis tenido uno ayer, al señor Fernando, que nos ha dado una lección magistral estupenda sobre medidas más concretas de optimización de rendimiento. ¿En qué nos pesa a la hora de hablar de experiencia de usuario? ¿Qué es a lo que hemos venido a hablar? ¿No? Es lo que traza nuestro libro. Bueno, pues, obviamente, de accesibilidad, es decir, que esté la web preparada para todos los dispositivos, un móvil, un ordenador de escritorio, una conexión 4G, una conexión de fiebra, una conexión 2G, si hace falta, que funcione eficientemente en cualquier contexto tecnológico. Obviamente, una cuestión de usabilidad. Si la web va ágil, es una maravilla, es una gozada movernos por ella. Y, aunque WPO sea un concepto técnico, también credibilidad, porque una página que se mueve de forma eficiente, traslada a una imagen eficiente de la empresa que hay detrás. ¿De acuerdo? Las 3 áreas más o menos aclaradas. Quizás me coma un minutillo de preguntas, pero vamos tocando su fin, que no me riñeja a mí. Vale, ¿cómo sabemos que hemos optimizado bien después de aplicar todo esto? Bueno, pues como gallego que soy, tengo todo el derecho del mundo a deciros qué depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de qué tipo de proyecto estemos hablando y en qué momento se encuentre. Habrá ya proyectos que quieran aumentar su tasa de ventas, retener a más clientes, incrementar tráfico, que el cliente se quede más tiempo en nuestra web, etcétera, etcétera. Un e-commerce tendrá unos objetivos, un blog tendrá a otros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que centrarnos en qué proyecto estamos trabajando y en qué momentos estamos. ¿De acuerdo? Además de esto que os acabo de mencionar, hay que aplicar lo que en marketing tanto gusta mencionar, que son los objetivos SMART, medibles, alcanzables, realistas y aplicar una metodología de A-B testing. Es decir, toco aquí, ¿cuál es el resultado? Es bueno lo implemento punto por punto y elemento por elemento y midiendo. Herramientas, las que queráis. Hay herramientas para WP o para optimización en temas de diseño y de copy, para incremento y monetización de tráfico, para ventas, servicios al cliente, engagement. Habría para otra WordCamp prácticamente. Así que como no os quiero aburrir más y tengo que ir cerrando para que no me tiren de las orejas, simplemente os pido que recordéis. El tema de optimización no es WP o no es solo diseño, no es solo rendimiento, no es solo copy. Engloba a muchísimos profesionales, a muchísimos campos y a día de hoy un proyecto abarcado por una sola persona es casi ya inconcebible, ¿vale? Además no es hacerlo una vez y que se acabe, no, hay que hacerlo una vez y periódicamente revisar y mejorar. Y por último, lo que os puedo ya recomendar casi a modo friki es que aprendáis, que toqueteéis, que os equivoquéis, que los rompáis, que volváis a reconstruir lo que sigáis midiendo, que al final de todo se aprende y siempre se va mejor. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos por aquí, Iván. Es estas charlas que tienes que volver a ver una y otra y otra y otra vez porque cada punto, ¿no? Y ampliarlas porque es casi un índice. Ha sido una pasada. La verdad que tenías a toda la gente en el chat medio parado porque ha pasado como muchas charlas de las de hoy, ¿no? Que estaba la gente con los ojos como platos viéndote. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Antes de nada, quiero recordar a todos los que están hoy aquí visitando esta WordCamp que pueden dejar feedback de las charlas, algo que hemos comentado poco. Podéis dejar feedback yendo a la URL 2020, o sea, 2020.spain.wordcamp.org, o sea, la URL de la web de la WordCamp barra feedback. No os preocupéis porque todo esto es privado, de acuerdo a estas preguntas, o sea, estas opiniones solo llegan a la organización y al ponente, de acuerdo. Así que, Iván, oye, nos da tiempo a algunas preguntas. ¿Te apetece? Sí, algunas sí, claro que sí. Venga, perfecto. Pues vamos con la primera. En este caso sería de Edubris Mora. Nos dice, ¿qué plugin recomendarías para la minificación de recursos CSS o JS? Hombre, a ver, yo puedo hablar por preferencias personales. También recomiendo volver a la charla de Fernando Puente porque esto toca directamente lo que es WPO. Si me tengo que quedar con uno, mi plugin de cabecera es auto-optimize. También por comodidad. Es buscarlo, instalar, activar y me olvido. Hay otros plugins que engloban funciones más completas, que también tienen íntegra cachés e integración con CDN y demás, que además tienen funcionalidades de minificación. Pero, bueno, si nos tenemos que quedar con uno que está un poquito más orientado hacia ese, por preferencia personal, yo me quedaría con ese. Perfecto. Yo, vamos, opino 100%, como tú. Vamos con otra pregunta. En este caso de Diego Pérez, perdón, la psicología de cara al usuario es fundamental para que la web triunfe. Absolutamente. Absolutamente y creo que sin lugar a dudas. A fin de cuentas, una web no deja de ser un escaparate. Un escaparate de nuestro negocio, un escaparate de lo que pensamos, un escaparate de lo que queremos transmitir. Y al final nosotros vamos por la calle, vemos un escaparate y ese escaparate nos quiere captar, nos quiere entrar por los ojillos. O cuando intentamos convencer a alguien en una charra, en una conversación, lo ponemos todo en nuestra parte. Queremos ser persuasivos, queremos caerle bien, queremos que diga qué tío más majo me ha convencido. A nivel de web es lo mismo. Es lo mismo, solo que tenemos esas landings, esos formularios, esas funcionalidades en vez de poner nuestra cara o de poner, pues, un escaparate de verdad. Así que completamente vamos. María de la Calzada nos pregunta, para tener en cuenta algunas partes de optimización, ¿qué recomiendas GTmetrix o PageSpeed? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre ambas? ¿Qué recomiendo? Mi opinión personal es no casarse demasiado con ninguna. Y precisamente por el tema que María comenta de las diferencias. Cada herramienta de optimización no mide solo lo que corre la web. Obviamente eso sí que lo hace, te pone una medida general, te pone un desglos en cascada, etcétera, etcétera. Pero también atiende a protocolos, a cabeceras, a tiempos de expiración de caché, que a ti te pueden convencer o no para tu proyecto. Entonces, ¿GTmetrix es una opción? Sí. ¿La herramienta de PageSpeed Insights de Google es otra? Efectivamente, igual que lo es Pindon, que lo es los resultados que muestra la analítica de Google, etcétera, etcétera. ¿Hay que casarse con una? No. Yo recomiendo hacer varias medidas con distintas herramientas o incluso con la misma, porque además puede estar sujeto a estado de la red, del sistema, etcétera, y contrastar. Y quedarnos, digamos, con un promedio que nos dé una idea. No hay que ir al 100 de 100. Obsesionarse con eso muchas veces puede ser incluso contraproducente. Quizás el mejor grado de usabilidad de nuestro proyecto no esté en un 100, esté en un 80, un 85 o un 70, depende de lo que estemos hablando. Muchas veces, además, en un proyecto que sea pesado, que tenga muchas funcionalidades, que tenga una entrada masiva y recurrente de usuarios, un 100 va a ser una utopía, ¿no? Un mito incluso. Así que, GTmetrix y PageSpeed son válidas perfectamente. ¿Son las únicas? No. Y por último, María, no te obsesiones con el 100. Muchas veces no hace falta. Wilmer Molina nos pregunta, ¿qué tan importantes son las medidas tipo PageSpeed? Pues es un poquito lo que acabamos de decir. Lo que has comentado. Sí, orientativas, orientativas recomendables. No hay que quitarles un ojo de encima, pero obviamente sin obsesionarlos. Vale. Quedémonos en verde y ya está. Con eso ya. Quedémonos en verde, sí. El verde es un color bonito, sí. Venga, nos da tiempo, sí, nos da tiempo a alguna pregunta más. Diego Pérez nos dice, ¿recomiendas usar Cloudflare para optimizar la velocidad de entrega de contenido? Sí, sí, ¿por qué no? Es una muy buena opción. Bueno, quien dice Cloudflare dice cualquier otra herramienta de redistribución de contenidos, ¿vale? Es una de las más conocidas, si no casi la que más, no la única. Además, que también da una capa de seguridad adicional. Porque Cloudflare, aunque siempre la conozcamos a nivel de desarrollo por el tema de la CDN, te da otras funcionalidades como, por ejemplo, filtrado de tráfico, te da un WAF, un firewall de aplicación, te da, obviamente, unas capacidades para evitar ataques de navegación de servicio y demás. Así que, ¿es recomendable? Sí, sí, una buena práctica. Quien dice Cloudflare dice otros como Encapsula o, bueno, infinitas, ¿no? Bueno, no da tiempo a más, Iván. Todo el mundo que quiera, Iván estará un ratito por la sala de network, Iván. Nos vemos en Zoom. No me quiero ir sin darte las gracias. Ha sido todo un honor, amigo. Y a todos los que seguís aquí, os aviso, ahora importante, os recordamos que ahora tenemos la sesión especial de preguntas y respuestas por Ahmad Mulander, cofundador de WordPress y que atenderá las preguntas que todos los participantes de Work on España Online habéis hecho. Os digo, en esta sala estará la sesión con traducción simultánea. En la sala A estará en inglés. Iván, un fuerte abrazo. Otro Jaime. A todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Seguimos aquí conectados. Gracias. 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 Gracias.